Tengo un flow tan cabrón que tratan de imitarlo, pero ninguno se iguala Si vienes pa' calzado el piquete se te baja Si dices que estoy volado, pues ven y pícame la ala Ven y pícame la ala Yo, estoy en la mía loqui Visto tan cabrón, parece que vendo aquí Los míos tienen rifles como los iraquí Si te la buscas, te lo damos, my G Yo, ando en la mía loqui Vivo tan cabrón, parece que vendo aquí Los míos tienen rifles como los iraquí ¡Gracias!